Buenas noches compatriotas. Ustedes nos han oído hablar ya mucho del proyecto de Ciudad Gobierno. Esa es una obra que ha estado pospuesta, que la gente ha hablado por años, pero que nunca nadie había hecho nada serio al respecto. Es una obra que nos ahorraría miles de millones de colones cada año en alquileres que le da el gobierno a un puñado o menos que un puñado de personas que han tenido ese negocio por generaciones. No necesito hablar con ustedes de ese tema, de ese negocio, porque lo conocen muy bien. Hoy verdaderamente estoy triste, compatriotas, que la Contralora General de la República dijera, no, que Ciudad Gobierno no va, porque esa Ciudad Gobierno tiene básicamente la misma estructura con la cual se han construido obras enormes en este país, como los que hicieron el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, ese superedificio que tienen en Cuesta de Moras. Ahí lo construyeron, el Banco Central. Eso va a quedar para revisión posterior. ¿Por qué la Contralora tomó esa decisión tan negativa para el país? Y no al por qué, yo creo, con qué fundamento lo hizo. Pero este gobierno no va a renunciar a esa gran obra, a pesar de lo que parece ser un obstáculo totalmente arbitrario. Y cumpliremos fielmente nuestro onceavo mandamiento. No aflojarás. ¿Verdad que no, ministra? No, presidente. Este sería uno de los proyectos de infraestructura más grandes del país. Nos convertirá en propietarios de una vez por todas de los edificios que por décadas hemos arrendado. Más de 10 mil funcionarios públicos y 35 instituciones públicas se instalarán en estas modernas instalaciones. Contarán con más de mil parqueos en un punto estratégico del Centro de San José, donde todas las personas usuarias de servicios públicos podrán ir a realizar sus trámites. Me gustaría mucho el proyecto de Ciudad Gobierno porque creo que nos beneficiaría mucho a los comerciantes que tenemos ventas de comidas acá alrededor. Que estoy muy satisfecha con esa idea de Ciudad Gobierno porque van a venir muchísimos más empleos, tanto como en mi restaurante, porque va a tener que subir el personal por las ventas que están altas. De verdad espero que este gobierno pueda hacer Ciudad Gobierno, valga la redundancia, porque es uno de los proyectos que yo considero que nos ahorraría muchísimo, no solo en alquileres, sino a todos los demás comercios que estamos a la zona. No estoy de acuerdo con eso de que pagan los alquileres los gobiernos porque eso es una plata botada. Realmente que la estamos utilizando, o sea, la necesitamos para otras cosas. Estoy totalmente en contra de que el gobierno siga pagando alquileres. Me parece absurdo algo que se puede beneficiar lo que son escuelas, por ejemplo, la educación, que es muy importante. Yo no estoy de acuerdo en que se continúen pagando alquileres multimillonarios, teniendo la posibilidad de hacer una ciudad-gobierno donde todos los edificios estén en un solo lugar, que también facilita la logística de lo que se tenga que hacer en estas instituciones. Un equipo de ministros estudiamos durante un año completo cuál era la mejor opción, la más barata, la más eficiente, la más rentable para el país. Y por eso fue que escogimos el arrendamiento operativo que contempla la Ley de Contratación Pública. ¿Por qué? Porque hoy el país gasta más de 50 millones de dólares al año en alquileres, mantenimientos y servicios adyacentes a los edificios que alquila. Con esta opción, el BCIE estaría invirtiendo 450 millones de dólares en construir y operar estos edificios. El país solamente pondría el terreno. Y durante 25 años le estaríamos pagando al BCIE un monto inicial de alrededor de 33 millones de dólares, que conforme pasa el tiempo, se va disminuyendo. De forma tal, Presidente, que el primer año nos ahorraríamos 17 millones de dólares. Pero ese ahorro iría incrementándose con el paso del tiempo. De forma tal que al cumplirse el plazo total, los edificios serían propiedad del Estado. Y así seríamos nosotros los dueños de nuestros edificios y no pagaríamos un 5 más en alquileres para estas instituciones. Ministra, lo más claro no puede ser. Casi 30 mil millones de colones al año en alquileres. Eso es botar la plata. Usted lo sabe en su casa. Bueno, la Contraloría saca una interpretación jurídica para que esto no pueda ocurrir como lo habíamos propuesto. Pero, ministra, nosotros no aflojamos. Por tanto, la Asamblea Legislativa recibirá de parte del Ejecutivo, antes de que termine el mes de diciembre, un proyecto de ley que le diga a los diputados o interprete esto correctamente como les corresponde o denos permiso de construir ciudad gobierno. Así de fácil, el daño que se le hace al presupuesto del país y a usted, compatriota, es simplemente demasiado grande para dejar pasar esto, como llama la Constitución y de manera respetuosa nosotros le vamos a proponer, es darnos la autoridad legal para dejar de desperdiciar recursos que benefician a menos de un puñado de personas muy acomodadas en este país. Don María Flores, ministra, muchas gracias. Costa Rica tiene un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor. Gracias por ver el video.